Hola, y muy buenos días a todos. Soy Zex, y hoy os traigo un nuevo Let's Play de Castlevania, retomándolo desde el capítulo 9, y más concretamente desde la caja de música, a nombre que a priori podría no decirle nada a aquellos que no hayan visto los anteriores vídeos, ya sabéis que tenéis que hacerlo para seguir la historia. ¿Qué pasó en el anterior vídeo, para aquellos perezosos? Esencialmente nos encontramos con Baba Yaga, que es otra bruja que habita en estas tierras de señores oscuros. La anterior bruja que vimos estaba aquí, en la Torre de la Bruja, en estas montañitas, no recuerdo cómo se llamaba, pero era un cuervo. Tuvo un incidente con Baba Yaga, por aquello de amoríos y tal, que no detallaré ahora, y bueno, pues una se volvió fea y la otra, pues así le fue. En fin, ahora estamos con Baba Yaga, que es la que nos va a dirigir hacia la tierra del Señor de los No Muertos, y bueno, a cambio de dirigirnos, pues nos ha pedido un favorcillo, que es que consigamos una rosa azul que está dentro de su caja de música. Nos ha reducido a un tamaño muy pequeño y nos ha metido dentro de la caja. Vamos a ver qué pasa aquí dentro. La vieja vieja ha causado un beso en Gabriel, que lo hace muy pequeño, muy pequeño para entrar en la caja de música y retirar la rosa azul que ella así obviamente desea. Esta vieja vieja me nerviosa. Algo que ella ha dicho ha llenado con disquieta. Ella mencionó el rey de los ángeles. Estoy seguro que la he oído correctamente. ¿Qué significa esto? Extrañas palabras de Zovec, ¿verdad? Que va a matar a esta bruja por haber mencionado al rey de los ángeles. Muy extraño todo. Y bonita caja, por cierto. ¡Hostias! ¿Cómo mola, tú? ¿Cómo mola, chaval? ¡Qué grande! ¿Mola? ¡Mucho! ¡Qué dolor, ¿no? Vale, esto es un laberinto, pues. Parece que por aquí no podemos ir. Por aquí tenemos un vacío que por ahora no parece... Bueno, igual sí que podemos atravesarlo. ¡No! ¡Denegado! No saltamos lo suficiente. Espérate a ver un momento cómo era el combo que aprendí hace poco. Estaba en habilidades. Fue un poder de la reliquia esta. Pero no recuerdo cuál era. A ver. Aquí. Guillotina vertical o fulgorsa. Creo que sería la guillotina. Cuadrado al... Cuadrado a A. Estaba haciéndolo con triángulo. Este. Cuadrado a A. Y lanzamos a los enemigos un poquito más alto. Que es una técnica muy útil. Vamos a ver. ¡Hostias, chaval! O sea, que aquí vamos a encontrar bastantes cadáveres. Madre mía, me encanta este nivel. Tiene algo que mola mucho, no sé. Serán los engranajes y tal, pero mola un huevo. Volver a Baba Yaga en plan gigante. No sé, es cachondísimo. Me encanta. Y necesito vida. A ver. Supone que mientras se reproduce la parte verde, se desbloquearía este camino. Y a ver qué pasa con la roja. Me da la impresión de que van a ser estos dos caminos de aquí. Pero antes tiene que empezar, claro. A ver qué pasa ahora con la roja. Ahí empieza. Uf. A ver. Venga. Hostia, lo que va a ser un coñazo repetir cada sección, cada vez, ¿eh? Bueno. Y yo con esta vida, ¿sabes? Y yo con estos pelos. Agua en la leche y encima aquí ni nada. Tócate los huevos. Espérate. De todos modos, se me ocurre. No vamos a ver esto otra vez. Quizás que si quitamos el pergamino verde. A lo mejor podemos... ¡Ay! Cambiamos el orden. Vale. Pues ya está. Claro. Entonces... Al final tendremos que ir organizando los pergaminos de modo que podamos pasar por las diferentes zonas. Y siempre desde esa sala, claro. Uf. Eso. Va a tener su miguita, ¿eh? Vamos a necesitar magia también. A ver. A ver... Bueno, tampoco sé por qué estoy recargando. ¡Uh! La magia. Pero no puedo avanzar por aquí. Necesitaría un pergamino azul. De todos modos, ¿hemos conseguido un pergamino? ¿Cuándo? ¡Ay! Es lo que hemos conseguido antes de un caballero. Pensaba... No. No, lo del caballero era una gema. Music Box MK111. Ajá. Están colocados en el orden correcto. Madre mía. Vaya marrón de sitio, ¿eh? Te lo digo. Mola mucho, pero es un marronaco inmenso. Vamos a cambiar de nuevo el orden. Vamos a ir, pues, por el otro lado. A ver. Reprodúcete. Ahí, muy bien. Vamos a ir por aquí. Se va a activar, se va a activar. ¡Uh! Por un pelangano. ¡Ay, pero aquí no hay nada! ¡Mierda! Creía que había algo. ¡Oh! Entonces. ¡Mierda! Me estoy perdido. Ahora me he perdido. Ya no sé por dónde ir. No, quieto. Espera, espera. Eh... Vamos a cambiar el orden. ¡Madre mía! A ver. Vamos a volver a ir por aquí. Igual le he omitido algún detalle. Uy, casi me estozolo. Digo, voy a saltar. Todavía no sé la plataforma. Mejor no salto. Aparte... Me voy a morir, eso está claro. Pero me he olvidado de que tenía doble salto. Cosa harto. Útil. Ahí. Ese doble salto un poco excesivo, me parece a mí. Pero útil, después de todo. ¿Y aquí qué ha... Mira, 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 mira. No me había visto yo este camino de aquí. Perfecto. Vale, vale, vale. ¿Ves? Ya sabía yo... A mí no me comas, vieja. Ya sabía yo que me había dejado algo. Venga, seguimos. Oye, igual... Igual hace algo diferente cada vez, ¿o qué? No, hace siempre lo mismo. Nos saca de un lado para llevarnos a otro. Que realmente podría hacer lo mismo, pero al revés. Cogernos de un sitio y llevarnos a otro. Y llevarnos hasta la rosa. Pero no, la hija puta no lo hace. Vale. Aquí a la derecha me parece que no había nada. Y sin embargo me parece que aquí... Espera, no hay un mapa, ¿no? No, parece lógico. Aquí a la derecha me parece que tampoco había nada. Entonces vamos a seguir así. Pero me parece a mí... No recuerdo el orden de los que había aquí. Creo que había uno magenta. Espérate. Vamos a parar la música. Vamos a cambiar el orden de esto. Vamos a cambiar el... ¡No! El verde por el magenta. Y a ver qué tal. Pero este nivel mola mucho, ¿eh? A mí los engranajes me parecen una cosa fascinante. Así que este nivel me encanta. Bueno, no los engranajes, sino los... Los cacharritos que funcionan con engranajes me parecen una cosa muy curiosa. Eh, magenta no es azul. Entonces este no es el sitio. ¡Mierda! Entonces el sitio debe ser por aquí a la derecha. Entonces necesito poner el verde primero otra vez. ¡Madre mía! Es que no me he fijado en la decoración. Como decía el consejo. El briconsejo. No, mierda. Ya sabía yo que aquí no había nada. Ya lo sabía yo. Vamos a cambiar de nuevo esto. Eh... Eh... Yo creo que es... No lo sé. Tengo ni guarra. Igual me he dejado al lado. Eh, no sé. Es que no... Ahora ya estoy bloqueadísimo. Bueno, no bloqueado, sino que sencillamente no me acuerdo de dónde están las cosas. O sea, falta de memoria. Voy a comer un poquito más de pescado, ¿eh? A ver... Ah, mira, vi. Vi, digo vi. Aquí está el magenta. Ya sabía yo que había visto uno, pero no recordaba dónde. Lo malo que era tenemos que esperar. ¿Qué se le va a hacer? Vamos, abuelita. Lo malo va a ser como me pillen los pinchos, ¿eh? Verás tú qué gracia me hace. A ver. Uf, qué chungo. Espérate, antes quiero verlo, ¿eh? ¿Cuándo salen los pinchos? ¿Vos salen? ¡Horre, hijoputa! Uf. Vale, pues ya tenemos el amarillo. El amarillo había uno allá al final. Entonces esta vez vamos a quitar el... Vamos a poner el amarillo aquí. Y estos, pues ya no sé qué orden van a tener que llevar. Eh, si no lo hacemos sonar, mal. Vamos a ver. Va a ser un fallo y me supondrá la muerte. Menos mal que aquí no perdemos al personaje ni nada por morir. Porque he saltado tan pronto. Sí, da tiempo de sobras. Ahora. Único que valdría la pena sería saber exactamente cuándo se abren las cosas. Pero nada más. ¡Oh! ¡Mierda! Mierda, digo. No se abrirá el hijo de perra. ¿Qué hago en satán? ¡Ey! ¿Y el amarillo? ¡Ay! Menos mal, le decía yo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacerlo sonar. Y al final pues me ha matado. Creía que no se iba a encender el fuego. Y justo paso y se abre el hijo de puta. ¡Qué mala uva, eh! Que tiene el puto amarillo. Venga. Seguimos por aquí. A ver si salgo un enemigo también. Me apetece curarme. Para ir a tope de power. ¡A tomar por culo! ¿Por qué hago doble salto? Si no me hace falta, coño. No. Sí lo he notado, hija de puta. Ah, bueno. Ya sé por qué no nos teletransporta. Porque esto no está encendido. ¡Uy! Se me va. Me daba tiempo de sobras. Me voy a morir yo solo ahora. En esta puta parte roja. Me voy a morir en la parte roja. Es que toca telejuegos. Vamos a ver. Despacio. Despacio. Por cierto que estoy pensando en bajarme Symphony of the Night para el emulador que tengo de PS1. A ver si lo hago. Porque también me molaría tengo que admitir comprármelo para PS1. Pero eso ya será un poquito más chungo, ¿no? Coño. Si va rápido, ¿no? Pero... Me cago en la puta. Me cago en la Virgen del Pilar. No sabía que había fuego detrás. No vale. A ver, quieto. Pongármese el orden otra vez. Bueno, al menos solo nos queda un cilindro. Luego nos quedará ponerlos en diferente orden para encontrar todas las gemas y mierdas que habrá aquí. Que no serán pocas. Recordad que todavía nos faltan unas... no sé cuántas gemas. ¿Por qué saltas antes? Deja de saltar antes. Me faltan todavía trece gemas. O sea, tiene que ser aquí. A ver. Casi. Joder, ¿por qué voy normal de velocidad? Vale. Ahora toca cambiar el orden. Vamos a ver. Me parece que en las dos de los lados no tenemos ahora ningún camino. O sea, ni por aquí ni por esta otra. Hablamos del azul. Me parece que no había ninguno allá atrás. Así que, bueno. A ver qué tal. El amarillo aquí no va a ir. Eso estoy seguro. Habría aquí el azul. Sí, el problema es luego. Eso ya no tengo ni guarra. Vamos a tener que explorarlo bastante para saberlo. Vamos a ver. Tengo que tiene pinta de que las trampas de cada color son siempre iguales. Al menos la roja ha sido siempre esta. Bueno, siempre. Solo hemos visto dos. Vale, el azul es esta de aquí. Empezaría ahora. Electricidad. Me cago en la Virgen del Pilar. Parece que siguen un patrón, ¿no? Me cago en la puta. Pues espérate a que salga el patrón. Voy a morir. O sea, que me da igual. Creo que me lo sé ya. Vamos a ver. A ver si es verdad ese patrón que me ha parecido observar. Salen primero las de los extremos. Luego la segunda y la cuarta. Y luego finalmente es la del medio. O sea, que habría que esperar a la tercera para ponerse en la segunda. Da igual, ahora lo veréis. No sé para que me ponga a explicar una cosa que hay que hacer. No... No es una cosa que haya que aprenderse ni luego efectuar delicadamente. No, hay que hacerlo precisamente. A ver. Segunda, tercera... Vale. He contado mal. A ver. Vale. Ahora soltamos aquí. Y ahora aquí. Perfecto. Uy, esto cómo será. Hija de puta. Eso me ha pillado completamente por sorpresa. Tengo la abuela virgen del pilar. A ver si ahora lo pillo. Hostia, es complicado, ¿eh? Además, el patrón de la segunda parte de la electricidad es diferente. Y no me ha dado tiempo a verlo. ¿Por qué salto antes de hora? Coño, qué da... Uy, qué sobra tiempo. A principio la viejita por ahí arriba me hacía gracia. Ahora ya me resulta bastante pesada. A ver si se calla porque si no le voy a meter la rosa por donde la espalda pierde su nombre. Y no precisamente por la parte delicada sino por la parte con espinas. Verás tú qué gracia le hacía la pulita. La viejita yeye que diría mi madre. A ver. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Mierda! Ah, pero ahora me va a faltar tiempo. Me va a faltar tiempo. Vamos a reiniciarlo. No sé por qué ponen magia aquí. No tengo ni idea. Esa es una buena cuestión. ¿Por qué ponen magia aquí? Quiero decir, entonces podremos quizás usarla, ¿no? De algún modo. No puede estar y porque sí. Qué extraño. Cuidado. A lo mejor si usamos la carga con energía oscura. No. Tras la tercera. Ahora. Perfecto. Perfecto. Joder, perfecto. Adoro pensar. Y ahora magenta. ¡Uh, qué bien! ¡Qué bien! Perfecto. ¿Qué era el verde? Dime que he puesto el verde. Espérate, vamos a mirar por aquí un momento. Mira, aquí amarillo. ¿Cuál viene ahora? Amarillo, verde, amarillo, verde, amarillo, verde. Verde, 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 verde. Perfecto. Hemos llegado a la rosa. Me he dejado cojocientas cosas, ya lo sabéis. Sí, mi buena noche. La rosa blanca está ahí. Me he dejado al menos el amarillo a la izquierda, que ahí seguro que había algún objeto. Me parece que justo en la habitación anterior había otro camino en lugar del magenta. Pero eso ya lo exploraré en otro rato. Por ahora, la rosita. Ay, sí, sí que tiene espinas. Venga, el culo en pompa. La rosa. Dice a papá. Dice a papá. Aquí. Cuidado. Oh, pretty. Oh, pretty. Ahora, mantén tu promesa. Claro, claro. Baba, buena mujer. Baba, no mentirá. Y hasta luego, Lucas. Vale, pues ya está. Ya hemos terminado con la caja de música. Nos vamos al capítulo 10. Con... Uh, cementerio de titanes. Qué bien suena eso. Estamos en la tierra de los muertos, si no me equivoco. Cuatro niveles por aquí. Y creo, y solo creo que los dos siguientes van a tener solo un capítulo. O a lo sumo, dos. Ya veréis por qué. Por ahora me despido aquí. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente en el cementerio de titanes. Qué bien que suena eso. Hasta luego. Chau. Chau.